Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero orar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abrime las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Es que no puedo apartarte Y no hay mientes que estás loca sin ti Si no pones hasta tu boca yo no puedo vivir Oh, es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti Oh, es que no puedo olvidarme Oh, oh, unblocked Vamos, seguimos arriba un momento A ver qué pasa Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, y yo Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abrime las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú estás Oh, 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 oh Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero, no puedo, que no puedo apartarte Mátelo, mátelo No importa, no importa, se te perdona Me encanta, estás lindo, eres tan lindo No importa, no importa, olvídate de la letra Te pagaré después Pero sigue cantando No te hagas, qué gracioso Pero sigo tocando ¡Eso! Roberto canta un poquito, por favor Y tiene la cara de que dale, dale amor ¡Eso! Después se acostumbra Y no vengo más Y no vengo más Hoy Le digo No sé, algo así Buenas noches Me quedé despasmado Es un derroche de talento Lo que tenemos es un concierto Y eso que voy llegando Y te digo que a mí no me invitaron Pero esta semana que viene Oye cómo suena Porque esto se prende Yo Yo sigo tocando Pues sigue, sigue Sigue Sigo tocando Sigo tocando Roberto, Roberto, Roberto Sigue Le digo esta noche Con mucho cariño sincero Le digo esta noche, caballero Yo sigo cantando, rumbeando, amaneciendo Hasta las dos de la mañana que yo sigo cantando Y el fin de semana Yo sigo rumbeando Yo sigo cantando y tocando Ahora no sé quién maneja Si llamo no ver No me interesa Tranquilito hermano Yo te manejo No me interesa